Treintena al Sagrado Corazón de Jesús Postrado a tus pies humildemente, vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poderte repetir constantemente. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor darte ansío. Aun cuando esté sumido en la amargura, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En las horas más tristes de la vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y te obligue a mirarme con desvío, no será confundida mi esperanza. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si en el bautismo que hermoseara mi alma, yo prometí ser tuyo, y tú, ser mío, clamaré siempre en tempestad o en calma. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Yo siento una confianza de tal suerte, que sin ningún temor. Oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Señor, ten misericordia de mí. Señor Jesucristo, Rey eterno, Dios y hombre verdadero, mírame con amor, escúchame, pues espero en ti. Ten compasión de mis pecados y miserias, tú que eres fuente inagotable de amor. Te adoro, Señor, porque viste tu vida en la cruz, y te ofreciste en ella, como Redentor por todos los hombres, y especialmente por mí. Adoro, Señor, la sangre preciosa que brotó de tus heridas, y ha purificado al mundo de sus pecados. Mira, Señor, a este pobre pecador, creado y redimido por ti. Me arrepiento de mis pecados, y propongo corregir sus consecuencias. Amén. Amén. Amén.